Encontré el charco Machimba de Santander de Quilichao A hora y 20 minutos de Cali, a 20 minutos de Santander Y nos agarró el espíritu del Pateperrimo y nos tiramos pa'l charco del Burro Hola barteros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Jack, ¿en dónde estamos? Estamos en el charco del Burro, en Alto San José, vereda Mandivá Aquí en Santander de Quilichao A 25 minutos de Santander o a hora y 20 minutos de Cali Coges la vía Popayán y después de la segunda bomba de Mandivá Pasas este puente y le das al lado derecho Y te vas para la vereda Alto de San José La carretera está así, pero pongan cuidado más adelante Bueno, y para llegar al charco del Burro hay que caminar un poquito Al final del video les explico bien cómo es que deben de llegar acá Y llegamos al charco del Burro 4 metros de profundidad, mi hermano Marcelo y seguimos descubriendo charco y encontramos este gran charco aquí en Santander Estamos en este charco y están desde los adultos mayores De 80 años para arriba, de los ahí con los niños Acá está lo bajito y allá está bien profundo El charquito tiene aproximadamente 4 metros de hondo y el agua es pero súper fresca Hey, parcero, yo estoy impresionado con este charco porque hace mucho tiempo estaba buscando un charco bien profundo aquí en mi pueblo y lo encontramos Y la verdad el parche está una alegancia que estaba esperando para venir pues Hey, parcero, y simplemente quiero invitarlos aquí a las maravillas que tiene mi tierra Santander de Quilichado Parcero, la verdad yo no conocía este lugar, este lugar lo está promocionando la Junta de Acción Comunal Si usted quiere venir, tiene que ponerse en contacto con ellos o con Ecoturismo Quilichado Espero que ustedes sepan que este charco es más cristalino pero como ha llovido Igual, se ve clarito pero está un poquito turbio el agua Literal, este charco me tapa Me tapa, me tapa Hey muchachos, si van a realizar saltos, tengan cuidado que la piedra se pone un poquito lisa Hoy no vean aquí a Jacky Wey, imagínate que luego de Mamá, escucho borroso, mamá, metame en arroz Está la intro Parcero, la verdad que parche tan chimba, el agua está pero espectacularmente, o sea, está fría pero está muy refrescante Para que respete Chachos, es que el charco lo están adecuando, están limpiando pues porque está un poco pues abandonado Pero ya está en funcionamiento Yo siempre ando con el espíritu del pateperismo ativado con Jacky, Jacky invita aquí a la gente pues Bueno, los invito a todos para que vengan a conocer el charco del burro Y ya sé por qué le dicen el charco del burro ¿Qué? Porque salía un esqueleto de un burro acá El charco lo descone un burro ¿Ah? ¿Ah? Eso dicen los datos Miren los datos, aquí también aprendes Toma, aquí hay el charco del burro Para que respete Son los parches aquí en Santander de Quilichao, mi papá Bueno, y desde la Junta de Acción Comunal Están adecuando todo, están limpiando Para darle la bienvenida nuevamente al charco del burro Porque estaba un poco abandonado, ¿cierto? Pero ya lo están arreglando Menos para que se lleguen Jacky, ¿qué tienen que hacer para venir acá? Contactar al ecoturismo Quilichao Ustedes se contactan con el ecoturismo Quilichao Y vienen Pues el ecoturismo Quilichao tiene el aval pues para venir acá Por el momento, ¿no? Porque apenas lo están adecuando Bueno, y esta piedra gigante que están viendo aquí Se llama la piedra del amor ¿Por qué? Porque aquí han venido dos y se regresan tres Parse, los de la Junta de Acción Comunal Quieren apostar al turismo Entonces ellos se hacen la guianza hasta el charco En la misma comunidad está acomodando el charco Poner esto en un lugar turístico Y fomentar que todo el mundo venga Parse, esta fue la travesía Espero que vengan a conocer este magnífico lugar de aquí de Santander Para que respeten Cuando ya te dirijas a la vereda Altos de San José Hay una Y y te vas por el lado derecho Y más adelante pasas por este puente Y al lado izquierdo está el camino para entrar al charco Por el momento solo pasan las motos por los arreglos de la carretera Pero ecoturismo Quilichao tiene transporte dentro de la vereda Entonces comuníquese con ellos para que no se preocupen por nada Y si usted no tiene transporte Ellos se brindan el transporte de Santander Almuerzo y todo completo, mano Así que escríbales ¡Gracias!